Bueno, buen día para todos entonces, como estaba escuchando, como estaba escuchando a algunos, están plagando, están todos. Y, nada que ver, estamos en una cantidad muy buena, valedera, tienen que tener en cuenta, siempre esa frase que dicen, son muchos, los, ¿cómo dice la frase? Los llamados, pero pocos, los elegidos, ¿verdad? Capaz acá, capaz de que estemos acá, somos no elegidos, ¿por qué lo dijimos así? ¿Pero verdad? Ahora, lo otro que sabía con su recurso es que no, porque no, no, para nada, está demasiado bien, ¿verdad? ¿Entienden? Y yo no era, estar presente. Una de las frases entonces que tenemos que tener en cuenta, esa es, muchos, muchos los llamados, otros los elegidos, y otros, nosotros como miembros del movimiento, juvenil seleccionado, del M-R-S, A-S-A-L-D, tenemos que tener en cuenta, esa frase que dicen, también, nosotros hacemos consistir la sentidad, en estar siempre adentro. Así que vamos a apoyar, vamos a apoyar, vamos a adelantar, lo que sea necesario, y atender los momentos. Y ese grupo, nos tiene que ver, nos tiene que ver el grupo de chicas, parte del grupo de mujeres, parte. Entonces somos, conocidos amigos. Vamos a hacer la prueba, aquí han venido con las tigas mafias, las mujeres lo bajó. Vamos a hacer este tema, que la mayoría conoce, y está acá a aprovechar, y entonces, ayudarnos mutuamente. ¡Atrumple! 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 ¡Un pecho! ¡Un pecho! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!